¡No puede ser! ¡Cápido! ¿Pero qué? ¡Detengo! ¡La veo! ¡Demonstrate de que sois capaces! Voy a partir, centro. ¡Vamos! ¿Crees que puedes conmigo? ¡Ahí! ¡Échale! ¡No escaparás de mí! ¡Lacha! ¡Morite! ¡Que no tengo vida! ¡Cáedla! ¡Y disparadla! ¡No vas a caer! ¡Morrito! ¡A tomar por culo! ¡Corre! ¡Cominir! ¡Cominir! ¡Puedo disparar! ¿Ya te has cansado? ¡Coges a esa rata! ¡Abrir paso, jodidos! ¡Puedo dispararte! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! Joder No chill Eh, no se... Vale Se pasa mal ahí, eh Eh... Pues la siguiente tienda que encontremos, voy a comprar A ver, tenemos un montón de dinero No, es que no estás en el suelo, es que eres aquí, es que no te parto Toma Eh... Creación No, mejoras ¿Qué es lo... lo más... lo más mejor que tengo? ¿Y qué puedo utilizar? Lo más mejor, sí Lo más mejor Esto es lo más... Esto es lo más mejor que tengo No... 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 ¿Cuántas neuronas os he destruido, por decirlo así, eh? ¿Cuántas? Decirlo... No... A mejorar todo, ya te va por culo Yo no tengo ya Bueno, ya, pero tú porque llevas años aquí Tú ya no... No tenías chance de... Si no la usas no eres español Esa es Esa frase también es muy espantola El cuando hay un problema Echar pecho y hacer ¿Qué? 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 ¿Tienes algún problema? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estar así como un pecho palomo Totalmente A mí eso me hace mucha gracia Siempre No Vea como puedes Como puedes decir eso Me vas a hacer llorar Me vas a hacer llorar ¿Cómo me puedes decir eso? Todo mal Todo mal gente No 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 No, es ingles. O sea, el resumen de la serie va a ser... Joder de mierda, son ingleses. Aviso desde allá. Pero hatean los ingleses. Bueno, un poco sí. Muchas gracias. No sé, no tomo té. Eso es. No le sé al colonialismo, lo siento. No pienso hacerlo, cuatro. Sé cómo te pones. ¿Cómo me pongo? ¿Qué quieres decir con eso? Tú no eres... Pues que te enfadas fácilmente. Y no es seguro ni justo para los demás. ¿Qué no es justo? Te diré lo que no es justo. Vivir en este agujero infecto. Ser un corredor de primera y no tener ni un... ¿Quién te crees que eres? No hagas ruido. ¿Quién te crees que eres? ¡Quítame esas sucias manos de encima! ¡Ayuda! ¡Policía! ¡Calla! ¡Cállate! ¡Ahí te quedas! ¡Quítame las manos de encima, zorra! ¿Qué pasa, eh? ¡Qué quieres! ¿Qué quieres? ¿Cómo que hay la casita picante? ¿A quién se le ocurrió eso? ¡A quién se escapa! ¡Derribadla! Acá va, Toya. Será un placer abrirte en casa. ¡Ahí está! ¡Por el amor de Dios! Camina sin rechistar. ¡Por el amor de Dios! ¿Por dónde íbamos? ¡Vámonos! Si sabes dónde los venden, lo podemos hacer. Porque para mí un lacasito siempre es como súper... Es todo lo contrario a algo picante, ¿sabes? ¡Cuidado de los venden! ¡Claro la escala! ¡Bien de atrás a la luz! ¡Mira, mira! ¡Hemos recorrido en la habitación a los defensivos! ¡Mira! ¡Hazle, hemos reducido a los defensivos! Tiene que haber algo por aquí que le interese. Hay algo malo que viene a la ventana. ¿Qué es eso ahí? ¡Solo puedes hacer algo! ¡De acuerdo! ¿Qué pasa ahí? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Eche un vistazo! ¿Qué es eso? ¿Qué es un Prime? Debe ser... ¿Pero qué es un Prime? O sea, yo el único Prime que conozco es el de Amocon. ¡Ah, vale! La mierda esa. Vale, sí. La humanidad no ha perdido nada. Uno menos. ¡Vamos! ¡Vamos! Veo el brillo en sus ojos. Es un... Al final es una bebida hiper comercial. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, pero bien! ¡Vamos por... Por... ...la... ¿Esto es sin lata? ¡Ya tiene que ser buena la lata! Este tiene un grave complejo de inferioridad. Este tiene un grave complejo de inferioridad. En fin... ¡A comisaría! ¡Vamos! 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 No, no lo entiendo. Vi opiniones muy raras. ¿Qué son opiniones raras en Internet? O sea, viendo cómo es Internet ya, ¿qué es una opinión rara? Pregunta... O sea, pregunta... Es una pregunta totalmente en serio. Quiero decir... El nivel va muy por debajo, ¿eh? De la media. ¿Sabes? Que en Internet, literalmente, se vende por Wallapop una moneda de un pavo por dos euros. ¿Vale? Porque tiene tribales. Y un comentario era gloria. ¿Qué es la mayoría de opiniones buenas, pero por promoción? O sea, lo típico de streamers o cosas así, ¿o qué? ¡Uh! ¡Qué ilegal todo, ¿no? ¡Qué bonito es esto! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.